Hola, buenas a todos, vamos a continuar por fin, después de años y años sin jugar a Cities Skylines Vamos a jugar otra vez a Cities Skylines, vamos a continuar con la partida que teníamos, vale He instalado unos cuantos, primero, han pasado varias cosas, tenemos más mods, segundo, han actualizado el juego Hace unas semanas se ha sacado una actualización del juego y ahora se pueden hacer túneles Se puede ir bajo tierra, tampoco es demasiado, pero es algo Y han jodido unos cuantos mods, pero espero que los mods que tengo funcionen La mayoría de mods que tengo, bueno, el del bulldozer automático este lo teníamos Cambiar lo de los caminos, lo de los árboles, el suelo marrón en lugar de lila, quitar chirpi Y hay un mod nuevo que he instalado que es la cámara en primera persona, que es bastante interesante Luego podemos, bien, o manejar la cámara en cámara libre o ponernos la vista en primera persona De alguna de las personas que están por ahí o de alguno de los coches, seguir alguno de los coches o algo así Del juego, y es interesante, mola bastante Y he puesto más... me he puesto a bajar movidas al azar y he encontrado dos casinos ya por fin Este, me parece que es, hotel y casino Y otro casino, dos casinos, creo que me he bajado dos o tres casinos, no lo sé Y un castillo japonés, totalmente, porque sí Y parkings, y más movidas, que ya no me acuerdo Perdón, o sea que... si veo que tal... ah bueno, y la... y tengo una nueva estación de bomberos Que es la estación de las cazafantasmas, pero bueno, por lo demás Más o menos lo mismo que tenía antes, pero algunos edificios nuevos Encontraría por fin algún casino, por fin podremos construir casinos, ya era hora Pero vamos a continuar por donde lo dejamos Que, si no recuerdo mal por donde lo dejamos A lo mejor no es tan poco ideal el sitio Porque destruyemos un montón de cosas Construí un montón de esto, cosas que... perfecto, errores Destruí como la mitad de las casas de mi ciudad Y tienen que reconstruir, y ahora mismo soy pobre Voy a cerrar el tiempo rápido Y ya veremos Pero... pero bueno Están la mitad de las casas desahuciados Todos fuera de casa, es un dilema social esto, grandísimo Pero bueno, antes de nada Quiero comprar mis zonas Vale, está todo mandado para construir, ¿no? Vale, igualmente tendré que reformar aún un poco Y bueno, quiero mostrar hoy lo de las carreteras subterráneas y todo eso Y supongo que continuamos ampliando... eh... Eurovegas Pero... ah, antes de nada Me quedaba poco para conseguir un nuevo logro, ¿no? Una nueva... tamaño de ciudad, 30.000 Si consigo 30.000 ciudadanos, que por ahora está jodido la cosa Porque ya digo, eché a la mitad, están 24.000 nada más Estábamos a punto de llegar el último día y eché a todo el mundo Pero bueno, lo voy a poner en modo rápido Para que aumente un poco rápido el tiempo Y pueda por fin llegar a 30.000 Y comprar otro cuadrado Probablemente empezaré a ampliar... Creo que ya puedo ampliar hasta aquí abajo, ¿no? Dentro de poco podemos hacer ya marinador Que ya es la meta definitiva Capacidad, límite, vertederos y bla, 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 bla A ver Estos están funcionando, guay Tengo alguno lleno por aquí No, están bien O sea, que me está contando el juego Pero... eso Ah, el otro día, por cierto, importante Descubrimos Que Pau Gasol tenía una segunda vivienda Esto era... Madre mía, el sonido es súper alto en este juego De verdad Tenía una segunda vivienda Esto es todo un... Un complot que tenemos con él Para atraer más... Más gente al gueto En realidad Pau Gasol Sigue viviendo en su casa Normal de toda la vida Súper feliz Lo único Que se ha mudado Aquí Hemos... hemos hecho... Hemos retransmitido por televisión Esto de una farsa Como que Pau Gasol Se ha mudado al gueto Porque el gueto es estupendamente bueno Para que la gente venga a mudarse aquí A estas casas Que generalmente no va a venir nadie Porque están al lado del vertedero Y de la incineración Y aquí huele estupendísimamente bien Y hicimos aquí un paripé Vinimos aquí con el coche Con la inauguración Vino Pau Gasol Con las tijeras Y cortó la cinta Mira lo están ahí De vez en cuando Tenemos... Estos son natores Estos son dobles Que se hacen pasar por Pau Gasol Y su familia Para que la gente crea Que está Pau Gasol realmente viviendo aquí Y no es toda una farsa Para intentar que parezca que todo va bien Cuando a lo mejor Este es el agujero infernal El peor agujero de toda la ciudad Y aquí no debería vivir nadie En su sano juicio Pero si hay Pau Gasol Pues engañamos a la gente Para que venga a vivir aquí Aunque Aparentemente No les ha... No ha sido A lo mejor ideal Oye, pero no vengáis a la casa de Pau Gasol Que se han muerto aquí Bueno, da igual Dejámoslos a lo que estaban haciendo Se están... Tengo cementerio Está vaciándose, ¿verdad? Y no debería estarse vaciando No Voy a vaciarlo Porque ya está lleno Tal vez debería construir otro cementerio Solamente para Demostrar Que realmente este sitio Es esto Madre mía Voy a construir un cementerio Quietos, paraos ¿Dónde está Sanidad? Hijo ¿Un encenador de cadáveres? ¿Por qué no? ¿Al lado de casa de Pau Gasol? No ¿Aquí enfrente? Aquí al lado Quedamos cadáveres Y basura Y a veces lo confunden Y tiran los cadáveres a la basura Y la basura a los cadáveres Va la familia A recoger las cenizas de De sus familiares muertos Y a lo mejor se lo dan dentro Una lata de sardinas O algo así reciclado Pero oye ¿Qué importa? Y un cementerio aquí enfrente Para que no La gente no tenga absolutamente nada de miedo A venir a vivir aquí Estupendo Menudas vistacas Te puedes morir Literalmente ¡Fabuloso! Y a ver Eh... Sí, vaciar cementerios No sé muy bien cómo funciona Tiran los cadáveres al mar Supongo O algo Les hacen un entierro vikingo Tal vez Ahora La verdad Es que Después de tanto tiempo ¡Ah! No, no, no Quieto Lo primero que quería construir aquí ¿Tengo para comprar una nueva zona? Evidentemente no ¿Hay un mod para desbloquear Todas las zonas de construcción directamente? A lo mejor lo acabo comprando O sea, a lo mejor comprando No No, todavía no Gracias a Dios Lo de los mods de pago No salió adelante Quiero decir que a lo mejor lo acabo implementando Lo acabo poniendo ¿Por qué hay tantos cadáveres? Mira el último edificio que ha desbloqueado Eh... Que esto ya digo Es un edificio de los customizados que tengo Que es La estación de bomberos Porque era una estación de bomberos reciclada De los cazafantasmas Y funciona como estación de bomberos normal Así que ¿Por qué no? En algún sitio de la ciudad Puedo poner la estación de bomberos De los cazafantasmas Que esto seguro que aumenta la moral de la gente Pero bueno Eventualmente tal vez Agua tenéis todos Porque ya digo La última vez fue hace bastante tiempo Los problemas que hemos tenido Nos han... No han permitido hacer jugar más a esto La verdad Pero bueno A ver Cosas que se me han ocurrido Esta ciudad es Lo más ineficiente Del universo Es sube ineficiente Y no sé por qué Hay zonas aquí Que no están Bien pintas Vamos a arreglar un poco El desaguisado este que hay aquí Que no está construyendo la gente Todo lo que podría construir Falta aquí huecos en blanco Que no sé dónde han salido Pero bueno A ver Lo primero Todos estos huecos que tengo aquí en medio No me valen para nada No sé que me dedique a poner parques O algo así entre medias Estas... Los cuadros que he hecho son Exageradamente grandes Así que se me ha ocurrido De forma súper cutre Porque va a ser bastante cutre Poner Carreteras intermedias A ser posible No en las principales Que salgan aquí en medio Está en línea recta Así Siempre que me permita esto Y rellenar un poco los huecos que tengo Por ejemplo aquí sería Bastante estupendo E ir rellenando los huecos Y por ahora voy a rediseñar un poco la ciudad Así Vamos a rellenar huecos Para hacer que Haya más espacio para la gente Y pondré aquí Múltiples intersecciones Con múltiples problemas de tráfico ¿Por qué no? Entre medias Y voy a entretenerme A pintarrajear aquí esto Mientras... El tiempo lo voy a poner en rápido Para que la gente Venga a vivir más Y así aprovechar Un poco mejor los cuadros Luego si se puede poner árboles Entre medias O algo así Y... Y ya está Se ha muerto el vecino de Pau Gasol Madre mía Que desgracia Pero no desde las principales Para que no haya muchos atascos A ser posible Porque lo del tráfico Es un problema Así generalmente Y por ahora aquí Y luego tengo que mostrar De los túneles Y ya construiré túneles Eventualmente Vamos a poner aquí Más callejuelas intermedias Totalmente Porque sí Súper ineficaces Súper ineficientes Pero oye Así ampliamos un poco La capacidad de población Y rellenamos huecos Me medio con los controles Tampoco es que sea Para tanto No entiendo ¿Esto es recto o no es recto? Me estoy comiendo un hueco Ahí Suficiente Así mejor Pero para que tengan más espacio La gente para vivir Y aprovechamos un poco La ciudad mejor Que quede ahí Súper bonita Súper irregular Todo Esto no sale recto Estoy leando Pardísima Pero bueno Ah sí Parece una postal Maravilloso Más edificios De oficinas Ahí la gente Que pique números A casco porro Ah pero bueno Esto va a ser Un poco Cansino de hacer Empezamos a A suficiente Ya he aprovechado Al máximo Dos cuadrados Y ya me he cansado Fíjate Luego a lo mejor Relleno los huecos A lo mejor Fuera de cámara o algo Relleno los huecos Eso es para que no quede Tan horrible Pero Lo que vamos a hacer Vamos a ver Que La verdad es que la gente No me está pidiendo mucho Me está pidiendo lo que más Que cree más Que cree industria Y ya digo Voy a comprar el cuadrado De aquí arriba Y empezaré a crearle Mi industria aquí Una bonita Línea de industria Por lo menos por aquí Antes de llegar Al famoso campo de golf Gigantesco Creo que es una buena idea ¿Por qué no? Y por ahora es que La verdad es que la gente No me está pidiendo Es que claro No me está pidiendo mucho Porque hay exceso de todo Salvo a lo mejor De industria Como mucho Voy a hacer unos edificios De oficinas Así que voy a arreglar Un par de cuadrados De estos Y por arreglar Quiero decir estropear Pero bueno Ya me entendéis Hasta ahí Y ahí no merece la pena Ahí puedo plantar árboles O a lo mejor Pongo un pequeño parque Quien sabe ¿Imaginador lo primero? No El primero voy a hacer Primero voy a hacer La industria Porque me va a hacer falta Hacer industria Y aparte Si avanzo para arriba Eventualmente Podré conectar Con el tren Porque ahora mismo No tengo ningún otro Acceso al tren En este mapa Los accesos al tren Están regular Y me gustaría Creo que eso es la línea de tren Y me parece que se puede Llegar hasta allí Si este era el cuadrado inicial Uno o dos cuadros Hacia arriba A lo mejor voy a poder Conectar aquí A la esquina del todo Pero quiero tener acceso al tren O sea que Que básicamente Es a lo que intento aspirar Aunque probablemente Tenga que desbloquear Porque dinero tengo Más o menos No es que tenga mucho Ya digo En los últimos capítulos Perdí todo el dinero Dije dinero ¿Dinero para qué? Eso Es Hay dos cuadrados aquí ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos cuadrados Aquí molestando? Así mejor Un montón de huecos No sé por qué Cuando se crearon Pero vale Aquí no van a construir nadie Si esto está Horrible Aunque bueno Se han mudado bastante gente Al gueto Con la tontería Fíjate tú Oye Y de agua ¿Cómo estoy? Que he visto antes Que me avisaban No Tengo agua de sobra Electricidad Guay Pues No sé De qué se queja la gente Como me piden industria Y todavía no tengo acceso Para arriba Voy a aumentar A lo mejor un poco El parque de Yellowstone Yo creo Va a ser Va a ser la clave Más industria en Yellowstone Donde podemos ir construyendo En el sinuoso cuadrado este de aquí Por ejemplo Ah Y sabéis lo que voy a hacer Creo que voy a crear un túnel O algo así Que vaya desde Yellowstone Hasta la zona de la universidad O yo que sé Por aquí Que salga Tenemos ahí una línea Puedo crear un acceso de túnel Para que se vean Y totalmente porque sí Básicamente Por aquí también puedo construir Un poco más de industria Voy a ir construyendo Poco a poco de fuera Hacia adentro Que inexorablemente La La industria Le vaya comiendo terreno A la naturaleza Y plante nada más Que árboles artificiales Aromáticos Y Y el parque este No se parezca en nada A lo que una vez fue Por ahora sí No abusar demasiado Creo que con esto Me van a Me va a bajar El La petición O sea La necesidad de industria Por lo menos O sea que bien Pau Gasol ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Estamos bien? Villa Verde no Perdón Pau Gasol Fantástico Maravilloso El parque ese A lo mejor lo tengo que cambiar Tengo que construir algo Algo más Rimbombante Pero bueno La gente está subiendo de nivel ahí Y que no paran Lo bueno es que tengo más edificios A lo mejor alguno de estos Ha cambiado Creo que sí Empieza a tener medio rascacielos Por ahí O sea Rascacielos Rascacielos tampoco Pero ya son edificios Grandecetes Ahora Por fin Bien Lo primero Me dan el puerto Y puerto de carga Pero bueno Para ir por el mar Barco Y un cuadrado más O sea que empezaré con la industria Definitivamente Pero más pronto que tarde ¡Wow! Y puedo cambiar por fin La intersección de la muerte En la que no pasa nadie Porque es malísima Pero bueno ¿Cuánto cuesta eso? Son muchos números No pienso mirarlos Perfecto Por perfecto quiero decir Ya digo Me retrasa Mi meta de llegar A Aquí abajo Pero bueno Eventualmente Ya digo Si no pondré el mod ¿Me dan algún cuadrado nuevo En la siguiente Vez? Sí Mega urbe Y una central nuclear Fantástico A lo mejor puedo construir La central nuclear Al lado de Pau Gasol Seguro que le encanta Y 42.000 No está mal Pero bueno Voy a poder A ver Lo primero Tengo que Mirar ¿Dónde está lo de ver Las carreteras? Es absurdo Esto es lo único que Que me mata ¡Aaah! La muerte Pero mira ¡Wow! ¿Qué? Se están ahí Han dejado un hueco y todo ¿Qué estáis haciendo? ¿Mangurrianes? ¿No veis que Ya tenemos algún tonto ¿Qué pasa contigo? Furgoneta de exterminador ¿Qué estás haciendo? Ah Es que hay motos Que no se ven desde la vista aérea Por algún motivo Vamos a poner la cámara rápida A ver el tiempo que tarda En llegar hasta la ciudad Esta es la vida De la gente Que tiene que llegar Mira además Pueden ver Esto es la cámara en primera persona Es el mod de la cámara en primera persona Cuando le doy hacia alguno Voy a seguir al motorista este Cuando le doy al Al símbolo de De arriba Que tienen aquí Que es un símbolo nuevo Que aparece No sé si se ve bien De la ¡Eh! Tú Quieto para Madre mía Está saliendo loco Esto es Pueden ver la ciudad A la derecha Y morirse de envidia De que No pueden ir a Todavía al parque de atracciones Porque están aquí en la cola Esto lo tengo que modificar Hoy me dedicaré Todos mis esfuerzos A modificar la rotonda esta Porque es mortal Madre mía ¿Cómo te has colado? Campeón Voy a seguir al de los Al de los perritos calientes O al de los donus Tú Donus Quiero donus No puedo pincharle Se me ha quedado esto Parado ¡Eh! ¡Eh! No dejes que te adelanten Y ahora de repente ha decidido Que no quiere ir para acá Esta gente es tonta Esta gente es estúpida Y por eso Y por eso Claro Por eso tenemos tantos problemas De tráfico La gente se pone en la derecha Porque es así de Madre mía Tengo que crear múltiples salidas Desde esta autopista Y estos No sé dónde se están yendo Pero los voy a seguir Mira La cara ¡Uh! Tiene puente Tiene zona elevada La 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 vía del tren Yo quiero llegar hasta esa vía del tren ¿Dónde? ¿Hasta dónde llega esto? Supondría que la cámara Tendría que haberse ya quitado No Pero Voy a seguir la vida Del camión de Donus Que Ha dicho que prefiere pasar de la ciudad Ha dicho que no quiere esperar Tanto tiempo Para podernos vender Donus ¿Y qué está pasando? Creo que Creo que es el fin del mundo Probablemente ¡Wow! Pensaba que la cámara en primera persona No saldría de los límites del mapa Pero sí Han caído al barranco ¡Uh! Bien A lo que iba Voy a poner la cámara lenta otra vez Y así perder un poco de tiempo Para que la gente empiece a reconstruir la ciudad Que después del desastre natural Que fue Intentar remodelarla Esto es un desastre ahora Y no hay ni Dios viviendo Pero bueno Tengo que Cambiar todo esto Pero fuera Pero es que ya digo La gente está dando tiempo Esperando que de repente Se rinden y dicen Mira Me voy a otro pueblo Que os den No os merecéis mis Donus O sea que No podemos permitir eso Necesitamos Que la gente Tenga su suministro diario de Donus Para que puedan trabajar O sea Que esto Fuera Ahora Probablemente la solución Que intente proponer Sea peor Pero antes que nada A lo mejor debería desviar Un poco de tráfico Desde aquí Desde el primer punto que pueda Pero es que va a estar Un poco pegado Hacia El parque de atracciones Yo que sé Por lo menos que la gente Si está atascada Que sea en el parque de atracciones Que se van a pasar mejor Y así le cobramos entrada Y todo O sea que todo Todo beneficios Y a ver como me planteo esto Lo primero Esto de aquí Se tiene que ir a la mierda Ahí Por lo menos Dejarme un espacio así Bueno Para trabajar Vale Ahora ¿Cómo hago esto? Porque esto va a ser Complicado Sin solo no poder Centrar el nuclear Por cierto Es cierto Es verdad Wow Vamos a ver ¿Tengo alguna rotonda De estas personalizadas? Sí A lo mejor Demasiadas más De las que debería Uh Esta es nueva Me bajé algunas De Wow Wow A lo mejor Podría funcionar Me bajé algunas Personalizadas De Steam O sea De Steam Workshop Y esto tiene buena pinta O sea Tiene pinta de ser más lioso Que la madre que les parió Pero Podría funcionar Y sabéis lo que Y tiene autopista Para subir hacia Mmm Pero esto no va a ser Una buena idea Porque es Tiene autopista Por los dos lados Autopista para arriba Y para abajo Que me valdría Para ir hacia la industria Pero hay un problema Si tienen que ir la gente Por el mismo sitio Si tienen que coger El mismo camino Para subir Hacia la industria Que para Bajar hasta Hasta la propia ciudad Va a haber problema De tráfico ahí Seguro 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 Entonces A verlo primero Voy a construirla Yo personalizada Autopistas Con barreras de sonido Debería poner Al que lo pienso Para que El ruido de la autopista No moleste A la gente de la ciudad Que es una cosa Que por lo visto Ocurre Voy a ponerlas Con barreras sonoras Para que el ruido De la autopista También baja La moral De la gente De la ciudad Y todo eso Si están muy cerca Luego a lo mejor Quiero construir más Por arriba O algo Y esto Para no molestar Bien A ver Ahora ya Después de esto Debería unir Toda la autopista En principio Esos los he puesto Al revés Vale Bien Ahora Lo de salir Lo de salir A la propia ciudad Con una Con un coche O sea Con una Camino normal No va a valer Necesito por lo menos Una carretera De dos De dos carriles Para salir de aquí Eso está claro O una rotonda Vale Esperar Una rotonda Elevada No Me estoy planteando No sé todavía Muy bien Cómo hacerlo A ver Lo primero Aquí tengo que hacer Un cambio de sentido La gente que viene Para allá Tiene que tener La opción De poder irse Para allá Puedo hacer Una carretera Una rotonda Elevada Las rotondas Elevadas Siempre son Solucionando Todos los problemas Generalmente Puedo poner Mi propia Auto La que creé Yo creo ¿No? ¿Cuál es? Esta Si elevo La carretera Ah Una cosa que se puede hacer Por cierto Se pueden Las rotondas Y todo lo que Se puede hacer Se puede también Además de elevar Ah No se puede hundir Se tiene que poder hundir Antes se podía hundir No puedo hundirlas Pero se pueden crear Las rotondas Puedes crear carreteras Bajo el suelo Y una rotonda personalizada La puedes hacer Bajo tierra También Con el nuevo De la actualización Pero bueno A ver En principio Vamos a elevar Esta La he leoparda La he leopardísima Vale Espera Hay un problema Con la grabación Ah Si Oh Dios Los pilares Me la van a liar Voy a tener que hacerla Personalizada No voy a poder Hacerla yo tal cual O también puedo eliminar Esto de aquí La carretera esta Se va a tener que ir Pero Seguir conmigo un momento Sé lo que hago De vez en cuando Generalmente no Y no va a ser distinto Ahora Pero bueno A ver Necesito alinear esto Más o menos Ahí A esta altura Quiero que sea pequeñica Para que Quede un poco más concentrada Espero que por ser una autopista No se lie parda Vale Ahora Fuera todo esto Tenemos autopista Oh Ahí puse camino El camino este No me hace falta Bien Lo primero Quiero que la gente Que quiera Entrar a la ciudad Tenga que pasar Por esa rotonda Y la gente Que quiera cambiar de sentido Tenga que pasar Por esa rotonda elevada Entonces Si ahora intento Vamos a intentar Volver a poner la autopista En su sitio Porque hay que unir las cosas A ella Este es hacia acá Vale Sin mayor problema Y aquí Ahí están Todos los pilares Como no puede ser De otra manera Estúpidos pilares Ah Tengo una idea ¿Por qué no? Esto es ridículo Esto va a ser Totalmente innecesario Bajo tierra Estoy demasiado cerca Cuando entras bajo tierra Te ponen esta vista Esto Me sigue para mostrar También lo de bajo tierra Si le das hacia arriba La autopista La pones elevada Si le das hacia abajo Pues bajo tierra La metes Y no intentes unirla Ahí arriba No me seas mangurrián Vale Vamos a volver A la altura normal Fabuloso He tenido que crear Una parte De la autopista Bajo tierra Totalmente Porque sí No me gusta Queda súper Guau Menuda diferencia Queda súper mal Y estúpidos coches voladores Dejar de desafiar Las leyes de la gravedad Vale No No me convence Ya vamos a ver las partes Bajo tierra Eventualmente ¿He dejado algo Bajo tierra yo? Espero que no Vamos a ver Sé lo que Sé lo que hago A ver Tengo que quitar otra vez Todo esto No me yacht Un Treatment Y no me vielen Cuatro